Pudimos observar de primera mano cómo se condujo con compromiso y estricto apego a la legalidad. Como extractor de gobernación, no tengo ninguna duda de que los esfuerzos del Gobierno de la República, del Ejército de la Marina, de la Policía Federal y por supuesto de la entonces PGR, incluido su titular, siempre estuvieron dirigidos a encontrar a los estudiantes, castigar a los responsables y esclarecer los hechos. La mejor prueba de ello es que la conclusión de la investigación imprendida por la Procuraduría General de la República es la misma a la que ha llegado la conclusión de la verdad y que se recoge del informe que se acaba de publicar. En todo el proceso hubo apertura y transparencia. Se recibió la asistencia de expertos internacionales y se mantuvo el diálogo con las familias de las víctimas. Jesús Murillo Carran siempre actuó con responsabilidad, respetuoso del Estado de Derecho y en la búsqueda de la justicia. Por ello, en caso de que se demostrara que hubo irregularidades en el proceso y que estas no fueron de buena fe, eso no significa que equivale a que se hubiera pretendido fabricar una verdad.